Hola que tal muy buenas tardes son las 12 del mediodía con un minuto la temperatura a esta hora en los 12 grados centígrados es un gusto saludarlos hoy en este miércoles mitad de semana miércoles 19 de diciembre ya 19 de diciembre cinco días y la noche buena y después la navidad si hoy miércoles 19 de diciembre del año 2018 se está terminando muy muy rápido este año es momento de hacer esa reflexión no de lo que no hicimos sino que de lo que dejamos de hacer que nos propusimos en el 2017 y que durante este 2018 no lo llevamos a cabo no lo cumplimos hágase usted ese examen de conciencia y apúntelo apúntelo porque luego se nos olvida que fue de lo que me propuse en el 2017 y no lo hice o si lo hice durante el 2018 y replante esos objetivos para el próximo 2019 es un ejercicio que nos sirve a todos para mejorar como personas en todos los ámbitos en el económico en el académico en el personal en el social hay que buscar siempre siempre ser mejores personas pero bueno así comenzamos este su programa el reportero urbano yo le doy la bienvenida ya lo sabe mi nombre es ángel robles en sustitución en ausencia de nuestro compañero salvador gonzález que ya en unos días más estará aquí con ustedes y lo invitamos desde este momento a que esté participando con nosotros directamente en nuestro centro de mensajes aquí lo tengo yo 878-122-2222 ya hay algunos mensajes le agradezco el que usted se tome la molestia de escribirnos a esta hora de la tarde y también en la transmisión en facebook pero eso es más adelante nuestra compañera sabrina rodríguez le estará dando lectura para lo que ya está lista es para darnos los detalles del pronóstico del tiempo vamos con sabrina rodríguez muy buenas tardes son las 12 del mediodía con tres minutos y me da mucho gusto saludarte compañero ángel robles y a toda nuestra audiencia que como siempre ya sintoniza su programa el reportero urbano en estos momentos la temperatura se registra en los 12 grados para nuestra ciudad de piedras negras en el pronóstico actual se espera que para el día de hoy la temperatura máxima alcance los 23 grados sin probabilidad de lluvia pero se mantiene hasta el momento la nubosidad en aumento se encuentran algunos sectores de la ciudad alguna neblina presente para que usted extreme sus precauciones y conduzca con mucho cuidado pero se espera que conforme el paso del día al igual que pasó el día de ayer el día de ayer martes se espera que también las condiciones de cielo se vayan despejando para esta noche la temperatura descenderá hasta los 8 grados se espera que continúen ya las condiciones de cielo despejado para el día de mañana jueves preámbulo al fin de semana la temperatura alcanzará como máxima entre los 19 grados y se espera que al igual continúen estos mismos cielos despejados también le tengo toda la información de que nos espera para los próximos 7 días en específico para este fin de semana excelente para cualquier actividad del aire libre ya que las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 21 grados y la mínima entre los 7 y los 4 grados se mantienen al igual estos cielos soleados despejados hasta el momento como le comento para cualquier actividad no existe ninguna precipitación para la próxima semana el día lunes la temperatura alcanzará como máxima los 18 grados y la mínima en los 9 parcialmente soleado para este día al igual que se mantiene para el día martes y miércoles y la temperatura se mantiene similar en los 23 grados como máxima y la mínima entre los 12 y los 11 parcialmente soleado hasta el día miércoles de la próxima semana si usted tiene pensado viajar al lado americano pues también le tengo toda la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para san antonio uvalde cristal civil del río ciudad cuña oscila entre los 18 y los 14 grados y continúan estas condiciones de cielo mayormente nublado para la parte de nava y nueva rositas sin embargo estos cielos se encuentran despejados y la temperatura alcanza entre los 17 y los 16 grados para esta tarde las temperaturas máximas para la parte sur central de texas se espera que oscilan entre los 25 y los 21 grados y se mantienen al igual estas condiciones de cielo ya despejado al igual que para la parte sur central de texas en estos momentos se encuentra la nubosidad en aumento pero ya para unos momentos más se espera que ya las condiciones de cielo se estén despejando solamente para san antonio se mantiene estas condiciones de cielo mayormente nublado esta es la información del pronóstico del tiempo ya sabe que regresamos más adelante con mucha más información regresamos con mi compañero ángel robles del otro lado del estudio y yo les deseo a usted que tenga un excelente día buenas tardes ahí están los detalles del pronóstico del tiempo con Sabrina Rodríguez Sabrina preguntarte ya en la mañana estábamos analizando este tema de la tercera tormenta invernal que está pronosticada para este jueves sin embargo a decir de quienes saben en el tema del clima y por supuesto tú estás enterada pues no tendrán muchas afectaciones acá en Piedra Negra en la región norte así es compañero pues ya se han lanzado alguna información de esto que tú comentas de la tercera tormenta invernal exactamente la tercera tormenta invernal perdón como habíamos estado comentando en la mañana en el noticiero no se presenta ninguna precipitación para nuestra ciudad solamente van a ser algunos días frescos pero no vamos a llegar a tanto frío van a estar las temperaturas agradables pero tampoco es muy importante comentarles que no va a haber precipitación y al igual como le he estado comentando se mantienen estos días despejados no existe no hasta el momento no hay nubosidad se mantienen los hilos despejados pero esperemos que no se presente algún cambio respecto a esto pero es todo lo que nos comentan hasta el momento la información del pronóstico del tiempo pues qué bueno no Sabrina lo más importante es que no se presenten las lluvias porque si la navidad se antoja con frío pero con lluvia como que no así es ya ves que se llevan a cabo las reuniones pues algunos son al aire libre hasta el momento no se presenta ninguna precipitación para estas fechas importantes como lo es la nochebuena y la navidad pues hasta el momento no hay ninguna precipitación y se van a mantener frescas las temperaturas pero no en los extremos perfecto Sabrina te agradecemos esta información adicional muchas gracias de nada compañero buenas tardes pendientes más adelante para la lectura de los mensajes a través de Facebook vamos ahora con la actividad de los puentes internacionales el puente internacional número uno y el puente internacional número dos hoy en este miércoles a esta hora del día decirles que el puente internacional número uno que tiene de fondo pues todavía algo de neblina sobre el río Bravo pues está vacío eh me sorprende que en esta fecha y a esta hora sobre todo no tenga carga vehicular el puente internacional número uno usted que nos escucha a través de la radio 96.7 la estación recuerdo le digo puente número uno opción rápida para cruzar al lado americano vamos ahora con la imagen del puente dos que quiero pensar oh sorpresa eh oh sorpresa puente internacional número uno vacío y el puente internacional número uno y el puente internacional número dos con fila a tres cuartos si hay fila en el puente dos tiempo estimado por lo que apreciamos en cámara de 40 a 45 minutos eh pero que contraste puente internacional número uno vacío rápido cuestión de cinco máximo diez minutos en lo que cruza y el puente dos de 40 a 45 minutos porque este si presenta fila así las cosas eh así los cruces internacionales en esta tarde de miércoles vamos ahora con el tipo de cambio el tipo de cambio sigue favorable eh compra en los 19 pesos con 80 centavos y a la venta en 20 pesos con 10 centavos vaya usted a la casa de cambio donde le estén manejando la mejor cotización le voy a decir por qué porque nosotros servidor que anda prácticamente durante gran parte del día recorriendo la ciudad por todos lados por todas partes nos toca ver el tipo de cambio que manejan diferentes casas de cambio unas 20 10 otras 20 30 20 25 ahí está variando 10 15 centavos el tipo de cambio a la venta pero usted vaya a la casa de cambio donde tenga más confianza donde sepa usted que le van a dar el mejor precio por su peso ahí el tipo de cambio de este miércoles mitad de semana 19 de diciembre le decía que tenemos un programa muy completo el día de hoy ya lo sabe como todos los miércoles es ya una tradición la visita de el cónsul de méxico en la vecina ciudad de eagle pass ismael navejas macías estará aquí a partir de las 12 30 del mediodía resolviendo algunas dudas algunos temas yo en lo personal tengo esta con la que me quedé de lunes de cómo puede tramitar un permiso de internación a los estados unidos pero no tiene comprobantes de pago no tiene las nóminas no tiene recibos cómo le puede hacer esta persona es la duda que le estaré manejando el día de hoy al cónsul pero si usted tiene alguna en particular hágamela saber 878-122-2222 que por cierto voy a aprovechar para darle lectura a alguno de los mensajes dice en calle El Moral número 321 en Villas del Carmen está una farola que ya tiene días que no prende está muy oscuro pase este reporte por favor gracias y todos los reportes que usted nos hace tenemos la ventaja de tener una comunicación directa con personal de CIMAS con servicios primarios que abarca el tema de las luminarias del alumbrado público obviamente si hay algún daño en infraestructura se lo turnamos si es deportiva a quien corresponde si es infraestructura obviamente que le corresponde a obras públicas también lo hacemos llegar todo lo que usted nos escribe se lo hacemos llegar dice buenas tardes mándele saludos a Sabrina Rodríguez de parte de José Luis López el eterno José Luis López que siempre está pendiente de la transmisión bueno estoy viendo en estos momentos que ya se le está enviando este reporte que nos hacían de la calle El Moral a Felipe Pérez él es el encargado de los servicios primarios que abarca como le decía este tema hola buenas tardes ayer te mandamos este reporte pero no han ido a checar no podrás acudir a entrevistar a la señora para que cheques el peligro es una señora de la tercera edad y vive sola productor a ver si atendemos el reporte el día de ayer que le dábamos a conocer de este árbol caído sobre el techo de una vivienda de una persona de la tercera edad ayer lo pasábamos se lo comentábamos al comandante Francisco Contreras y hasta al momento nos dicen no se ha hecho nada le vamos a pedir a esta persona que nos envíe nuevamente la dirección ya sea producción para un enlace con nuestros compañeros o bien ir a platicar con esta persona que está siendo afectada porque no se le ha retirado este gran árbol del techo dice buenas tardes Ángel muy buenas tardes no sabes algo de los 65 y más que no han depositado he visto algunos comentarios a través de las redes sociales de algunas personas que dicen que ya se les está pagando en los cajeros sin embargo la voz oficial que es la encargada de este programa ayer le respondía a nuestros compañeros reporteros que no es que esté atrasado el pago sino que se va a ver reflejado en los siguientes días así es que ahí están estas dos versiones si alguien si algún beneficiario de este programa y nos está viendo y efectivamente ya cobró en el cajero por favor nos haga llegar esta información para compartirla con nuestro auditorio Ángel le pedimos de favor a Chavita que si nos podía ayudar con una silla de ruedas me pidieron la dirección y los estuvimos esperando si me puede dar más detalles de esto que nos comenta con gusto le estaremos atendiendo dice Ángel queremos que apoye claro que sí para eso estamos para apoyarlo nada más que si usted por mensaje vía Whatsapp nos puede explicar un poquito más acerca de esta situación porque lo único que yo leo es esto Ángel le pedimos de favor a Chavita que si nos podía ayudar con una silla de ruedas me pidieron la dirección y los estuvimos esperando Ángel queremos que apoye claro que sí pero por favor si me puede hacer el favor de darme más detalles dice nos enviaron una fotografía ahí productor la vamos a tener para que analices el tema porque la estoy checando y nos dan a conocer lo que podría ser digo lo que podría ser no nos consta un tema de fraude chécalo por favor y nos dices si podemos en unos momentos más estar tocando este tema ahí está la fotografía y vienen datos le vamos a dar like pues ahí está está en Whatsapp está en Whatsapp ahí este mensaje dice buenas tardes me puedes mandar un saludo para Sabrina soy su fan de parte de Lía Tavares ahí está este mensaje dice saludos a la Real del Norte claro que sí vamos a nuestra primera pausa comercial regresando vamos a checar este tema que nos van a conocer sobre un fraude y tenemos mucha información una fuga de drenaje que ya tenemos el reporte listo y también un evento que se va a realizar aquí en Piedra Negras una velada boxística pero que tiene un muy buen propósito pausa regresando le cuento de qué se trata ella sí me quiere ella sí me llena con litros exactos mi amor de Gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tú te llamas Gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es Gasco el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso me mantuvieron al corriente nada se hubiera logrado si no fuera por ellos se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida Nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Seguridad y Justicia Los pilares de Coahuila Trabajamos intensamente por un estado más seguro Se ha reestructurado a todo nuestro sistema de seguridad Se diseñaron nuevos planes de prevención Se capacitaron elementos en el respeto a los derechos humanos Así protegemos a las familias coahuilenses Con una nueva estrategia seguimos avanzando sin bajar la guardia Con el trabajo de todos Muerte Coahuilae Primer informe de gobierno Producido por un estado de coahuila Estamos de regreso 12 del mediodía ya con 19 minutos la temperatura aumentó un grado 13 grados 13 grados ya centígrados es la temperatura actual Vamos a ir rápidamente con un reporte que nos hicieron llegar hoy por la mañana nos mandaron una fotografía pero también nos enviaron un video hecho reportados por vecinos de la colonia Buenavista Norte Se trata de un poste que aparentemente sufrió daños después del ventarrón de la semana pasada y se podría pensar que es un poste de alguna compañía de teléfonos de cable pero no es un poste que sostiene líneas de la comisión perdón comisión federal de electricidad está sobre la colonia Buenavista pero para ser más específico déjenme que le digo que es en la calle Daniel Farías este video lo tomaron hoy los vecinos de la colonia Buenavista Norte y nos dicen Ángel por favor puedes reportar este poste de comisión federal de electricidad o al menos sostiene cables de energía eléctrica porque representa un peligro para quienes transitamos a diario por ese lugar ahí está el reporte para nuestros amigos de comisión federal de electricidad que además de dedicarse a repartir los recibos casa por casa de hacer los cortes de energía cuando no pagamos a tiempo de tardarse en hacer las reconexiones pues también que atiendan esta situación que es un peligro ahí está le agradecemos a los vecinos de la calle Daniel Farías Jalisco cruce con Daniel Farías Daniel Farías cruce con Jalisco ahí en la colonia Buenavista Norte le agradecemos el que se hayan tomado la molestia de salir y grabar con su celular y enviarnos este video y así le estaremos también mostrando otras situaciones aquí en el programa reportero urbano vamos ahora producción con esta nota con este tema pues resulta que Javier Shibuya Díaz muy conocido en Piedra Negras deportista en su momento de alto rendimiento boxeador pugilista obviamente con trayectoria importante y que se ha dedicado ya en los últimos años a transmitir sus conocimientos a los jóvenes ahí van poco a poco saliendo los nuevos valores del box aquí en Piedra Negras pues él nos da a conocer de un evento que tendrán este fin de semana es un evento muy noble ¿por qué? porque aparte de que usted va a poder apreciar varias peleas algunas de ellas de campeonato en la que estarán participando peleadores de Piedras Negras de Acuña de la región de la vecina ciudad de Eagle Pass va a haber una rifa ¿qué se va a rifar en este evento? vamos con esta nota de Javier Shibuya Díaz hoy tenemos 300 juguetes que se van a rifar ese día entre los niños asistentes pero más que nada también aparte la gran competencia que se va a llevar a cabo donde estarán los mejores boxeadores de Eagle Pass así como los de la Liga Municipal de Boxeo Oficial de Piedras Negras y donde quiero decirte que vienen proyectos muy buenos para el 2019 donde vamos a buscar hacer una fusión entre la Liga de aquí de Piedras Negras con Eagle Pass Center y formar un buen equipo para poder participar en Estados Unidos y ellos también participen en los torneos de aquí de México que llama Federación o con ADE donde puedan ellos estar presentes Santa en el ring así es el nombre más que nada porque estamos con la fecha de Navidad y la entrega de estos juguetes ahí está Santa en el ring este evento que están organizando y que a la cabeza de este grupo de personas interesadas en promover no solamente el deporte sino también la convivencia familiar y que los niños se puedan llevar un regalo 300 regalos se estarán rifando durante el evento nos comentaba hoy por la mañana Javier Chibuya Díaz que se hará de la manera más ágil entre pelea y pelea se van a estar rifando estos 300 regalos es decir 300 niños que asistan a este evento acompañados por supuesto de sus padres de algún familiar podrán salir con una sonrisa y con un regalo en la mano muy importante él daba gracias a todos a todos los patrocinadores que lo están apoyando muchas personas que en esta época se tientan el corazón le meten la mano al bolsillo y dicen ahí está para que tú puedas tener más regalos más juguetes y puedas obtener más sonrisas entre los pequeños que asistan a esta velada boxística denominada Santa en el Rin vamos ahora según nos dicen nuestros compañeros en producción un percance vial un percance vial que tuvo lugar el día de hoy en Román en el Boulevard Román Cepeda vamos en vivo con nuestro compañero Mario Alvarado para que nos dé más detalles de esto adelante Mario buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes a la audiencia que ya está viendo el reportero urbano y como bien lo comentas hace unos momentos se presentó un afortunadamente pequeño accidente vial en donde se involucró un Chevrolet Chevy y una camioneta Honda BR en el cruce de Román Cepeda con Adolfo López Mateos fue un toque por alcance cuando el Chevrolet Chevy pues no mide su distancia de seguridad e impacta a la camioneta de Eric Guerrero que es un trabajador de una agencia de vehículos la camioneta en que ni siquiera había salido de a dar una vuelta era una camioneta que le iban a poner gasolina para que el futuro comprador pues se diera una vuelta en ella la camioneta estaba de cero millas lamentablemente el Chevrolet Chevy pues no guarda distancia la camioneta Honda frena y pues lamentablemente le impacta por la parte posterior me tocó estar presente cuando le dijeron más o menos la cantidad que iba a tener que pagar por este pequeño accidente que le hubiera visto la cara de la persona yo creo que en ese momento está dijo aquí los regalos pero bueno pues las consecuencias no hacen de ir a veces en el celular son consecuencias de no ir guardando distancia y no manejar con precaución afortunadamente no fue un choque más fuerte porque el Chevy traía familia venía más personas en el vehículo pero afortunadamente todos están bien hubo necesidad de trasladarlos a algún hospital la probable responsable es María de Jesús quien pues afortunadamente como te comento nadie resultó que herida Mario cero kilómetros la camioneta cero kilómetros nada más de hecho iban a una gasolinera cerca de ahí porque le iban a poner apenas los primeros hay litros de gasolina para poder utilizarla no me digas eso Mario que caray como te comento no va a haber regalos esta navidad a lo aparentemente para parar esta deuda que fundamentalmente tuvieron que cargar esta familia y decías algo importante Mario más allá ahorita en estos momentos de ir con el celular y de no respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad es muy dado a estas famosas compras de última hora y que andamos pero si a la carrera no nos fijamos que vamos a muy poca distancia del vehículo de adelante si le toca rojo en semáforo el que pega paga entonces este es el claro ejemplo de lo que no debemos de hacer al circular por las calles de Piranés te imaginas ya tenías tu dinerito del aguinaldo del ahorro de la tanda y se lo tendrás que dar a la agencia porque pues creo que todavía no tiene dueño esa camioneta o si si comento iban a poner gasolina para presentarse al futuro compradores y se dieron la vuelta en ellos te voy a comentar algo Mario así me hace algunos años tuve un percance vial me chocaron a mi y fue un caso similar un vehículo que lo acababan de sacar de agencia y lo llevaba el trasladista a que lo viera un cliente pues no llegó pero aquí fueron los casos al revés yo fui el afectado pero ahí pues tendrá que pagar la lujosa camioneta te agradecemos sin duda este reporte Mario seguimos muy pendientes de los reportes también a gente que llegue al centro de mensajes ahorita vamos a darle la atención a uno y si nos da tiempo lo vamos a pasar en vivo perfecto Mario te agradecemos el que estés recorriendo las calles de Piedraneras buenas tardes y pendientes ahí está nuestro compañero Mario Alvarado que pues es lo que se topa es lo que se encuentra en su recorrido diario por la ciudad se imagina usted se va a quedar sin aguinaldo sin tanda sin ahorro para poder cubrir el gasto que usted me podrá decir quien nos está viendo en pantalla quien estaba viendo en pantalla este enlace la camioneta pues si finalmente es apenas un golpe por la parte de atrás es la defensa o un rayón pero aquí el tema es que es un vehículo último modelo todavía ni placas de circulación tenía pero bueno hay que manejar de verdad de verdad con mucha con mucha precaución vamos a ir a pausa comercial y regresando regresando ya está aquí listo el cónsul de México de Nígol Paz Ismael Navejas Macías pero antes nuestro compañero Mario Alvarado ya está listo para darnos a conocer pues el tema de los combustibles él está en alguna estación despachadora de gas en el grupo gas muy buenas tardes Ángel buenas tardes a la audiencia de Super Channel en estos momentos nos encontramos con la afortunada ganadora de esta tarde señora ¿cuál es su nombre? Yubisela Hernández señora Yubisela ¿de dónde nos acompaña? de la Campo Verde ¿qué anda haciendo por estos rumbos? siempre vengo a echar gasolina ¿por qué viene aquí a Gasco? porque es la única que me rinde ¿sí le rinde la verdad? la verdad que sí ¿cuánto más o menos le pone la semana? a la semana le pongo 300 300 350 para dejar a los niños para dejar a los niños a la escuela y todo eso y por ellos y todo eso ¿cómo le atiende el personal? muy bien cortesía de grupo Gasco y porque nos han dicho que la han visto muy seguido le vamos a dar un vale de 100 pesos para que a todos los que conozca les recomiendo el servicio de Gasco y obviamente para que usted continúe viniendo ok muchas gracias muchas gracias a usted saludos a sus hijos ¿cómo se llaman? Jimena y Taili ¿están de vacaciones o todavía no? sí ya ya salieron ¿aguantarlos un ratito en casita? pues sí muchas gracias vamos a mostrarle en estos momentos el precio de la gasolina el compañero Juan nos está ayudando en estos momentos tenemos en 18 pesos con 86 centavos pero no se asusten porque es la premium que es la roja la verde continúa bajando aquí en Gasco 16 pesos con 48 centavos así es que vengan a Gasco Gasolineras donde se genera confianza regresamos con ustedes al estudio buenas tardes el pueblo de México es heredero de grandes transformaciones épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria primero lo hicimos por nuestra independencia y libertad después perseveramos hasta ser república más tarde luchamos por la tierra y la justicia hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo más democrático un México para todos y todas el pueblo de México es heredero de grandes transformaciones épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria primero lo hicimos por nuestra independencia y libertad después perseveramos hasta ser república más tarde luchamos por la tierra y la justicia hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo más democrático un México para todos y todas gobierno de México cada mexicano tiene una voz en la Cámara de Diputados tribuna abierta plural de respuestas que suman incluyen median y proponen y en esta Cámara estuvieron todas esas voces el primero de diciembre donde se cumplió con el mandato constitucional plasmado en el artículo 87 tomando protesta al presidente electo ante el Congreso de la Unión un acontecimiento republicano y de unión hacia el futuro Cámara de Diputados 64ta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana Segunda edición de 2 a 3 de la tarde Tercera edición de 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos nuestras emisiones dominicales Primera edición de 9 a 10 de la mañana y Segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Estamos de regreso 6 de la tarde 6, 12 del mediodía con 33 minutos la costumbre de estar en la mañana y luego de ver al productor aquí hombre me pone nervioso pero bueno son las 12 del mediodía con 33 minutos 13 grados en la temperatura Ya como le habíamos comentado antes de ir a la pausa comercial está con nosotros el cónsul de México en la vecina ciudad de Eagle Pass Ismael La Vejas Macías a quien yo le agradezco el favor de estar esta tarde aquí con nosotros Cónsul ¿Cómo está? Ángel ¿Qué tal? Bien como todos los miércoles aquí estamos Se lleva la sorpresa de que no encuentra a Chavita pero está aquí Ángel Robles Ángel Ángel lo importante incluso es de que institucionalmente este espacio esta posibilidad de interacción con nuestra comunidad se mantenga igualmente cuando yo no puedo venir viene alguien de mis colegas y lo importante es eso institucionalmente estar trabajando gracias Ángel Eso es lo importante Cónsul hablábamos antes de entrar a pausa un tema muy importante que viene a darnos a conocer el día de hoy previo a eso yo le preguntaba también algo que el lunes nos hicieron llegar como una duda a nuestro centro de mensajes una persona que decía quiero tramitar un permiso para internarme a los Estados Unidos de estos permisos temporales que se otorgan pero no tengo nóminas no tengo recibo no tengo cómo comprobar que estoy trabajando ¿Qué puede hacer esta persona en este tipo de casos? Déjenme hacer una precisión respecto de los permisos que algunos de ellos se tramitan a través de nosotros consulado nosotros los sometemos a consideración de las autoridades de CBP aduanas y protección fronteriza y estos tienen que tener un carácter humanitario ¿a qué me refiero? Muchos de la gente que nos escucha y que nos ve ya sabe cuando tramitamos los permisos para los niños los menores que son atendidos ya si en Houston o en Galveston por diversos padecimientos quemaduras o problemas de huesos a ellos a alguno de sus familiares caen en este escenario ¿Qué otros escenarios serían susceptibles de ser considerados como permisos humanitarios? Atenciones médicas urgentes o visitar incluso algún familiar que está en situación prácticamente en situación muy grave o prácticamente de muerte así con ese escenario es como nos movemos nosotros y así se trata de otro tipo de permisos otro tipo de permisos simple y sencillamente para ir de compras no aplica con nosotros Perfecto ahí está en claro esta duda que nos expresaban este pasado lunes si usted no tiene cómo comprobar ingresos pues difícilmente se le podrá otorgar este permiso internacional a los Estados Unidos para pues queremos creer que en este caso si era para el tema de visitar algún familiar pero no bajo las circunstancias de enfermedad o de alguna compra pero bueno aclaro de ese punto consul ya huele ya huele a navidad ya huele a descanso algunas dependencias tendrán precisamente eso un periodo de vacaciones y lo que usted nos viene a platicar precisamente es eso cómo estará trabajando el consulado en estos días así es y nosotros vamos a estar trabajando qué días si va a estar cerrada la oficina el martes martes 25 de diciembre y el martes primero de enero esos días va a estar cerrada la oficina así es que por favor tengan en cuenta estos detalles y esto lo digo porque siempre hay alguien que de último minuto al prácticamente al estar por subirse a su auto y trasladarse al aeropuerto como sea voltean a ver el pasaporte y la agencia del pasaporte chequenlo desde ya hay oportunidades nosotros con con el sistema que tenemos de prácticamente de un día al otro que obtenga su cita y atenderlo y repito ténganlo muy presente desde martes 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 25 de diciembre cerrado martes primero de enero cerrado de ahí afuera nosotros trabajando normalmente es decir quienes tengan la intención de por las prisas como sabemos ocurre en estas temporadas dejamos algunos trámites para el último y de pronto nos surge un viaje y tenemos que tener este documento pues podremos tramitarlo en estos días de manera normal así es es más nosotros no no este vamos a hacer puente habrá que decirlo si hay necesidad de que alguien acude lunes 24 o lunes 31 estaremos laborando que otros trámites consul se pueden realizar también en el consulado mexicano en la vecina ciudad digo el paz dentro de estos dentro de estos días recuerden ustedes es muy variado el servicio que nosotros le denominamos documentación así es que hace unos instantes por ejemplo antes de venir al programa alguien me preguntaba respecto del registro lo de la doble nacionalidad para niños nacidos niños jóvenes adultos nacidos en los Estados Unidos hijos de papá y mamá mamá o papá mexicanos y que quieren obtener su nacionalidad mexicana tener las dos nacionalidades sin que esto signifique la pérdida de una nacionalidad pueden estar con las dos nacionalidades perfectamente es decir son situaciones muy benéficas para quienes tienen esa posibilidad y no olviden hacer su su trámite con nosotros porque además es un trámite absolutamente gratuito y con todavía estamos como si fuese un plus en la atención la primer copia certificada del acta de nacimiento que normalmente tendría un costo de 13 dólares se otorga de manera gratuita es una gran ventaja y esto que nos comentaba de la doble nacionalidad pues obviamente se da mucho estamos en una franja fronteriza donde es muy común es muy fácil el cruzar el lado americano dar a luz allá y obviamente tener la doble nacionalidad y no tener ningún problema en ese sentido y usted bien lo señala es una de las interacciones que la cuestión fronteriza se dan así es que ya que si existen estas situaciones nosotros como oficina pública tener y ofrecer la posibilidad de que los niños nacidos en Estados Unidos hijos de papá y mamá opten esto también tenga la opción de contar con su nacionalidad mexicana claro está naciendo allá la nacionalidad de origen sería la de Estados Unidos y ese cónsul ahorita que comentaba esto de regresando a los a los permisos humanitarios que puede otorgar el vecino país nos llega una pregunta disculpe pregunta para el cónsul por favor soy ciudadano americano y tengo un hermano discapacitado ¿puedo traerlo conmigo a Estados Unidos? estoy tomando nota de esto sí, sí, sí fíjese usted esto ya atañe a atañe a los a las leyes a los reglamentos de los Estados Unidos yo lo que me permito sugerirle a usted en tanto que ciudadano de Estados Unidos aquí sí utilice los servicios de un abogado para ver en qué condiciones pudiese usted llevarse a su hermano ya tomé nota y esto dice bueno tiene una situación capacidades muy muy especiales seguramente tendrá que verse caso por caso desde la edad las condiciones los comprobantes médicos de esa situación la evaluación aquí sí tendría y es la atenta sugerencia de que usted recurra a los servicios de un profesional en materia migratoria para que cuente eso con los elementos y la asesoría correspondiente perfecto nos están haciendo ahorita otra pregunta ajá ok una persona que dice que su esposo es pensionado del seguro social y fue a realizar el trámite de su visa de su visa láser dos veces y las dos veces se lo negaron ahí qué respuesta se le podría dar ay caray es una pregunta muy interesante pensionado del seguro social yo quisiera pedirle para no entrar en detalles al público en un escenario tan abierto como estamos ahorita no sé por qué se le ha negado si hay algún motivo alguna circunstancia con todo gusto si quiere usted venir aquí como todos los miércoles pero antes de eso quiero decirle que el hecho de que contemos con una visa es un privilegio que está dando un país para que el nacional de otro país pueda internarse y visitarlo etcétera etcétera es una facultad discrecional discrecional quiere decir que si quieren la otorgan y si no quieren no la otorgan sin que tenga que incluso mediar explicación alguna hecha esta salvedad porque corresponde a las autoridades de los Estados Unidos a través de sus funcionarios decidir quién ingresa y quién no ingresa es decir lo pueden hacer si si existe algún otro otro motivo circunstancia por la que haya pasado esta persona y le hayan negado esto bueno ustedes sabrán mejor que yo pero si es una facultad discrecional soberana de las autoridades de los Estados Unidos a través de sus funcionarios que deciden quién entra y quién no entra como siempre consul cuando usted está aquí en este estudio en este programa empieza a saturarse el centro de mensajes una gran cantidad de preguntas le voy a hacer otra y antes de ir a pausa buscaremos ver si me puede contestar dice buenas tardes quisiera saber dice yo estoy casado pero separado ya desde hace cinco años mi expareja se juntó con alguien que tiene visa puede ella llevarse a nuestra hija para Estados Unidos sin mi permiso hija es una pregunta muy completa todavía me faltan algunas circunstancias déjeme retomar con los elementos que tenemos dice estar casado casada no sé escribí casado dice si estuvo casado con esta persona se separaron se separaron dice ya tengo cinco años separado pero mi expareja se casó con alguien que tiene visa puede ella llevarse a nuestra hija a los Estados Unidos sin mi permiso y si quiere consul en lo que analiza la respuesta vamos a pausa comercial y enseguida rezamos que es una pregunta muy interesante regresamos si claro que si somos una empresa comprometida con el medio ambiente ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo por un futuro más limpio trabajamos por ti llámanos 782-3933 o al 878-143-8073 frontera limpia piedras negras en agosto cumplimos 25 años en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable drenaje y saneamiento CIMAS es de todos 25 aniversario Atención mensaje importante mi amor y si nos vamos de vacaciones hay unos paquetes baratísimos a Cancún hace mucho que no salimos ¿verdad mi amor? ¿verdad? sí estaría muy bien ay mira que fotos tan padrísimas espérame tantito espérame bueno ¿está tan grande? sí nada más vamos a cuidado con el muchacho sí sí llego a la junta voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos cuidado con el muchacho protege tu vida si manejas no uses el celular municipio de piedras negras esta navidad viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala diseño en muebles ahorre un 40% de contado en toda la colchonería Silly Sprinter de América además aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala 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 le da felicidad para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo estamos de regreso antes de continuar con las preguntas y respuestas con el consul rápidamente un fuerte fuerte percance vial se registró hace unos momentos en el loop 480 antes de llegar a la carretera a el indio fue un impacto entre un trailer y una camioneta GMC ya hay obviamente autoridades en la zona si usted va circulando va a circular por esta arteria del lado americano tenga mucha mucha precaución es un muy muy fuerte percance automovilístico en el loop 480 antes de la carretera el indio entre un trailer y una camioneta GMC regresando al tema consul había quedado una pregunta en el aire cuál es la respuesta para esas personas con todo gusto es un tema simple y sencillamente de patria potestad independientemente de la situación que guarde esta persona con su cónyuge porque dice casado separado independientemente de la relación que tenga usted con su cónyuge ese respecto del menor o la menor siendo eso menor de edad el tema radica en patria potestad la patria potestad a menos que haya un juicio de pérdida de patria potestad de por medio la patria potestad es compartida con papá y mamá con igualdad absolutamente igualdad y así es que para que un un menor una menor pueda salir de el país de México debe de contar con el permiso y consentimiento de ambos así de simple ahí está aclarada esta duda obviamente por ser el tema de una menor de edad dice buenas tardes consul tengo dos hijas ciudadanas una ya está trabajando ella podría arreglarnos a nosotros sus papás y tres hermanos nosotros vivimos aquí en piedraneras y la mayor de mis hijas ciudadanas tiene 20 años ahí que procede consul gracias es una pregunta muy interesante y ya tiene dos hijas ciudadanas una de ellas ya está trabajando si está en una capacidad de autosuficiencia aquí igual que en uno de los casos que ya respondí hace unos instantes yo quiero sugerirle atentamente a su hija que recurra los servicios de un profesional del derecho un abogado en migración en los Estados Unidos para que vea este escenario de como se dice coloquialmente lo pongo entre comillas pedir ella qué capacidad dependiendo de su situación personal de ella si está casada o no está casada si sus ingresos son de tal cantidad y esos ingresos le permitirían atender y hacerse como si fuese jefe de familia etcétera etcétera todas esas consideraciones para que las vea un abogado un profesional de en cuestiones migratorias en los Estados Unidos porque la pregunta es muy amplia está hablando en primer lugar de papás dos personas y luego lo hace todavía más extenso que si esta petición esta posibilidad se haría extensiva no nada más a papá mamá y ahora tres hermanos cinco personas así rápidamente contados sugiérale llame por teléfono a su hija y que recurra repito yo a los servicios de un profesional del derecho en materia migratoria en los Estados Unidos para que sea debidamente asesorada perfectamente consul otra pregunta que se me hace también muy interesante y que es un caso muy recurrente dice señor consul tuve un problema federal en Estados Unidos ya cumplí los cuatro años que me dieron de castigo será posible que pueda renovar mi visa otra vez ese mi problema federal fue en el 2007 sin entrar mucho en detalle del problema federal como usted lo señala ya pasaron los cuatro años yo quisiera ser muy objetivo y también aquí lo digo es una decisión que radica en los agentes migratorios de los Estados Unidos agentes consulares que analicen su caso pero tengo que decirle para que usted también esté esté advertido de que al momento de hacer una revisión de los solicitantes de algún alguna visa pues se revisa el historial los antecedentes y si existe una circunstancia adversa por decirlo de ese modo seguramente su caso va a ser difícil no sé si imposible no estaría en mi decirlo pero muy difícil sí porque definitivamente esa circunstancia usted lo denomina como un problema federal estará navegando en su contra esta es una situación que definitivamente influirá en la decisión la decisión que tomarán los funcionarios de los Estados Unidos pero será tomada en cuenta para cuando decidan si usted va a contar con ese privilegio de la visa ellos lo decidirán no entro en más detalles de qué tipo de problema pero esas circunstancias influyen definitivamente sí que bueno que nos comenta eso consul porque si hay muchas personas que tienen lo vamos a hacer dentro de un paréntesis el comentario han llegado a tener muchos problemas no no queremos también como usted lo dice entrar en detalles pero que si son motivo de que se te cancele la visa se te castigue por cierta cantidad de años y después antes de hacer el gasto porque si es un gasto importante el buscar tramitar la visa y que te la nieguen es muy importante que tome en cuenta la opinión de el consul dice otra pregunta la tenía aquí ya lista dice buenas tardes mi esposo es de Estados Unidos no hemos tramitado aún documentos a migración de Estados Unidos a dónde debemos acudir y si hay posibilidad de optar algún tipo de permiso para ingresar a los Estados Unidos interesante la pregunta interesante como todas las que nos hacen su esposo es ciudadano de los Estados Unidos está casada con él pues él en tanto que ciudadano de los Estados Unidos igual que recurra a los servicios de un abogado para que presente su caso y de una vez visto su caso habrá que ver las circunstancias son muchos detalles cuánto tiempo tienen de casados si en este matrimonio en esta sociedad que se tiene ya hay hijos de por medio etcétera etcétera la estabilidad familiar dónde vive uno dónde vive el otro no sé si cuánto tiempo cuando me dice su esposo en los Estados Unidos no sé cuánto tiempo tengan de casados porque a primera a primera instancia en un matrimonio parecería lógico lo que voy a decir si alguien celebra un contrato matrimonial pues es para tener la posibilidad de convivir lo más intensa posible con la persona que decidió casarse con quien decidió casarse hay que recordar que es de mutuo acuerdo que decidieron casarse para entonces establecer de ahí una familia no sé por qué no lo haya hecho antes el señor es decir y si no lo ha hecho antes pues es momento para que el señor su esposo dependiendo de las circunstancias dice consul permítanme que lo interrumpa dice tenemos tres años de casados y vivimos actualmente en piedras negras tres años tres años y viven en piedras negras casados ya pasaron tres años en tres años ya pudo haber familia por qué no decirlo pero son circunstancias que los tienen que ver viven en piedras negras ahora entonces el propósito si es que ahora el propósito es de esta familia irse a los Estados Unidos y radicar allá el entanto que ciudadano y ella entonces si ese es el propósito entonces buscaría una condición migratoria de residente pero tendría que ser precisamente si ahora el propósito de esta familia es radicar en los Estados Unidos si este no es el propósito entonces no vería yo cuál sería la justificación para que esta persona en tanto que esposa de un ciudadano de Estados Unidos y su propósito es seguir viviendo en México en piedras negras entonces se rompería esta condición de buscar una calidad migratoria de residente de cualquier modo platique usted con su esposo tiene que ver las circunstancias muy personales muy familiares respecto de qué hacer con su vida si quieren residir en México o en un futuro próximo residir en los Estados Unidos situación que cambiaría radicalmente esto y aquí sí pues lo que sugiero apoyarse de un profesional del derecho consul siempre que usted está aquí en este estudio el tiempo se va volando y hoy pues ya definitivamente hemos llegado al final de esta edición de reporte urbano le vamos a hacer llegar mira esta llamada le vamos a hacer llegar los reportes que nos tiene que ver con preguntas para usted además de la atención que va a brindar en estos momentos aquí en el lobby de Super Channel le agradecemos su visita consul como siempre y el próximo miércoles por aquí lo estaremos viendo aquí nos veremos este ángel y felicidades para todo el auditorio ahí está muchas gracias a usted quédese en sintonía de Super Channel 12 ya están listos Francisco Liñán y Siboney Alvarado con Telezócalo Vespertino gracias que tenga usted un excelente miércoles buenas tardes